¡Nina Pacari! ¡Música Maestro! Desde la provincia de La Suay, Cantón Guaraseo, presentamos al grupo de raza Proyección Folclórica Nina Pacari. Sembrando culturas y tradición con ustedes, Proyección Folclórica Nina Pacari. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Visto! 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 ¡México es! ¡Bailo de esto! Y desde el centro de la paleta ¡Así lo que buscamos! ¡Visto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Susco! ¡Eso es! ¡Suya vida! ¡Suya vida! ¡Eso es! ¡Line Pakari! ¡Fuertes los aplausos para el Grupo Folkloringo!